Uno de los aspectos más importantes en la carrera deportiva de un piloto es saber responder bien a las entrevistas, estar delante de las cámaras tranquilo. Así que Pedrito ha decidido pasarse al otro lado para saber lo que piensan los periodistas. Hoy va a ser de periodista, vas a hacer una entrevista, ¿eh, Pedrito? Sí. La has preparado, la llevas ahí en ese papel, pero te hemos dicho que hay que hacerla de memoria. Bueno. ¿Te vas a acordar de las preguntas o vas a tener que ir a Chubuleta? Algunas sí y algunas no. Pues ahora, venga. Todo tuyo, empieza. ¿Con quién empiezas? Con los dos aves. Vale. ¿A qué edad te empezasteis a entrenar? Que diga Navarro como mañana. Bueno, yo fui 8 a punto de cumplir los 9 porque fue en Navidades. Papá Noel me trajo una mini moto. Y bueno, desde eso es el 25 de diciembre, pues entrené un poco y me presenté a las pruebas de la Cuna de Campeones en febrero. Con 8 o 9 años. De 8 o 9 años. Yo empecé con 6, que igual los reyes me trajeron a mi moto china y empecé en los parkings. Y bueno, a competir ya también empecé con 8 en el Campeonato de Madrid. ¿A qué edad te empieza este Sanko Mesillo? Me ha adelantado. Bueno, pues yo a competir a los 9 porque ese mismo año 2005 fui a las pruebas de selección de la Cuna. Justamente me becaron el 15. Había 15 becas entre el 15. Y la verdad es que fue una sorpresa, ¿no? Porque yo iba ahí más que nada a probar, quería probar una Polini y digo, mira, perfecto, así voy y la pruebo. Mira por dónde, pues lié a mi padre y bueno, con 9 años empecé. Por eso también llevo el 2 al 9 en mi moto. Bueno, yo ya te he respondido antes. Vengo de los parkings con la China. Pues con 8 años compramos una moto, una DM, una minimoto y fui al Campeonato de Madrid. Que yo yo soy de allí y por la zona pues hacían carrerillas y empecé con 8 años. ¿Cuántos, bueno, qué campeonatos habéis corrido y cuál ha sido vuestra mejor posición? Bueno, pues yo empecé en la Cuna de Campeones. En Minimotos conseguí ganar el segundo año. Luego pasé a Minigp. Conseguí ser tercero. Lo cual me dio una beca para correr en pre-GP. Y con 12 años ya estaba encima de la 125 de la pre-GP. Hice un par de años en la Cuna de Campeones. El primer año quedé segundo. Luego ya subí a Evo. Y bueno, en Evo no tuve una temporada muy afortunada, ¿no? Tuve muchas pruebas mecánicas, pero sinceramente era el más rápido, ¿no? Hice casi todas las poles, pero en carrera por una cosa o por otra pues habían problemas. Pero bueno, los organizadores del Campeonato lo vieron y me dieron la posibilidad de hacer las pruebas para ir al Campeonato de España con el equipo de Aspart. Hice la prueba, la gané. Y justamente ese año nos hacía el equipo de Aspart, pero sí que me dieron dinero para hacer el Campeonato de España el año siguiente. Bueno, luego he hecho unos años de Campeonato de España en 125. Luego empecé con la Moto 3. Y bueno, mi mejor resultado en Moto 3 fue, bueno, gané una carrera en Albacete. Fui su campeón de Campeonato de España. Y luego ya he corrido el Mundial de Moto 3. Dos años con Estrella Galicia. Primer año fui Rookie del Año. Segundo año fui Tercero del Mundial. Y bueno, el año pasado competí en Moto 2 con el Tigre Sim. Vamos, que tienes una buena historia. Bueno, es larguita, es larguita. Sí, yo no sé si me acuerdo tanto. Sé que hice tres años en el Campeonato de Madrid hasta los 10. Y de ahí pasé, esto siempre compaginando con la cuna de campeones, como él. Luego hice 70, también compaginando con cuna de campeones. Y de ahí di el salto a pre-GP. Pero campeonatos pequeños nunca he ganado nada, solo el Campeonato de Madrid de Minimotos. Hasta que entré en la Rookies, estuve tres años. Y el último año de la Rookies, pues gané en 2014, gané el Campeonato. Y di el salto al Mundial con la SPAR. Hice dos años con la Maindra, donde aprendí bastante. Y ya el último salto con él a Gresini con Moto 3, donde he conseguido mi primera victoria. ¿Cuál es vuestro circuito favorito? Buena pregunta. Bueno, te respondo yo entonces. Dale, dale tú. Para mí, Philip Island, creo que es el circuito más increíble que tenemos en el calendario. Porque llegas a unas velocidades increíbles. Con la Moto 3, la primera curva es de quinta a fondo. O sea que es una sensación muy buena el poder pasar tan rápido por las curvas. Y aparte el país me encanta porque es muy tranquilo. Y allí se está súper bien. Yo, al contrario, que Jorge, en Australia no me gusta nada el circuito. Porque lo veo muy, muy rápido, excesivamente rápido. Y una caída te puede hacer daño. Mira mi dedo. ¿Cómo me quedo allí? Entonces no tengo muy buenos recuerdos. Yo diría que mi favorito es Moto Grand Aragón. Porque siempre que he ido allí me han ido bien las cosas. Porque un año bueno conseguí ganar y un año que las cosas no van bien consigues hacer tu mejor resultado allí. Por lo tanto, yo diría Aragón. ¿Os ha gustado entrenar en mi casa? ¿Vos veríais? Sí, estoy esperando a que me invitéis otra vez. Porque la verdad es que está muy bien. ¿Os ha gustado entrenar con Chicho, no? Sí, sí. La verdad es que estamos aquí como en casa, ¿no? Acabar, tener aquí todo, ¿no? Un ambiente muy familiar. Y bueno, la verdad es que he encantado. Sí, igual. La verdad es que estoy aquí como en casa. Esta es mi segunda familia fuera de la península. Y contento de trabajar y aprender sobre todo con vosotros. Bueno, y ahora viene la pregunta del millón. ¿Se liga Nacho tu piloto? Tu primero. Pues no sé qué decirte porque siempre he sido piloto. Entonces yo creo que siempre ha sido igual. Vale poco. Ahora llevo unos días de sequía, ¿eh? Pero sí que... Suscribí. Sí que supongo que al final... Sí, está claro. Suscribí. 88 por día Martín. Sí que... Sí que bueno, al final es conocido y te conoce más gente. No es el hecho de ser piloto, sino que... Tienes más medios para conocer a chicas. Bueno, yo diría que más que por ser piloto, porque al final... Pues se han conocido. Sí, claro. Cuanto mejor resultados lo hacéis, incluso hacéis hasta más guapos, ¿sabes? Eso va a ser. El año que estuve esperando por el Mundial, pues sí, era más fácil, ¿no? Entre comillas. Cuando ya pasas a un segundo plano, todo cambia un poco. Al final la gente te conoce igual y tal. Pero bueno, yo creo que más que ser piloto, es el momento en el que te encuentres en tu carrera deportiva. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, tío. He hecho muy bien abordado. Bueno, ¿qué nota le damos a Pedrito como entrevistador? Un 10, un 10. Se las tenía que haber aprendido en memoria, pero bueno. Sí, no, le quitamos entonces medio punto. Primera entrevista, no hay medio, va. No hay medio, va. Vale, muy bien. Venga. Gracias.